¿Con quién voy a platicar? Le voy a contar, fíjese nada más, con una cantautora mexicana de música regional de banda. Ahí está, famosa por hacerse por ahí en el 2002, en uno de estos realities musicales maravillosos. Y además del mero Torreón Coahuila, desde allá saludamos a mi querida Wendolín. ¿Cómo estás, Wendolín, esta mañana? Buenos días, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Ya muy feliz porque ya es Navidad, de verdad, toda la época. Este año fue para mí bastante difícil con muchas cosas y yo estaba esperando ansiosamente que llegara esta etapa y pues celebrándolo con música, presentándole mi nuevo sencillo que es a sabor de cumbia, pura cumbia lagunera. ¡Ay! Traemos unas mezclas a colombianas para ponernos a todos a bailar. Oye, qué rico. Mira, Wendolín, de verdad, me encanta verte en pantalla. Te veo tan bonita, te veo tan realizada, te brillan los ojitos porque seguramente estás en un proceso creativo interesante, importante. Cuéntamelo todo. A ver, vamos por partes, porque yo te quiero preguntar muchas cosas porque también estás por lanzar o lanzaste ya un sencillo navideño también. No podías dejar perder la época, pero primero platícame todo este show de la cumbia que además suena delicioso y me imagino que así está. De verdad que ha sido un proceso súper bonito poderme otra vez sentar después de estos tres años que me di. Bueno, digo, seguí trabajando, pero me di la oportunidad de ser mamá, como tú sabes, pues, y bien dices, hace ya algunos añitos, casi 19 años, inicié esta carrera en la música y me di la oportunidad hace tres años de tener a mi primer hijo Harrison. Luego tuve este enero a Hannah y me di esa oportunidad tan bonita de ser mamá, de aprovecharlos, de apapacharlos, pero ahora ya llegó el momento creativo nuevamente de iniciar y retomar mi carrera musical. Estamos lanzando este sencillo que se llama Ya es Navidad, que precisamente celebra la familia, celebra, pues, todos estos momentos que añoramos cuando es Navidad, ¿no? Y una de las cosas importantes que me enseñó este año, obviamente, no sé si ustedes supieron, mi bebé cuando nació estuvo muy malita y estuvo internada por varios meses en el hospital. Claro, claro, claro. Y esto me cambió completamente la perspectiva de la familia y me me cambió completamente la celebración de Navidad, a lo mismo que muchas familias han perdido a familiares con esta pandemia, y ahora yo creo que le estamos tomando mucho más importancia a la celebración de la familia. Es por eso que quise componer una canción tan bonita que celebre a la familia y tan llena de ritmo, brindando por todos los que se fueron y por los que vendrán. Que bonito y me parece maravilloso, Wendolí, te lo quiero de verdad agradecer de manera personal, pero también decirte que te admiro, porque pasar por una situación así no es nada fácil, porque rearmarte todos los días y reinventarte para acompañar por ahí a tu bebecito y sobre todo cuando estamos pasando tiempos mucho más complicados también en cuestión social, en cuestión de la pandemia. Entonces, realmente admiro mucho tu fortaleza, admiro que después de todo este camino, pues todavía tengas esa materia prima maravillosa de crear, de hacer música, de contar historias a través de tus letras musicales y de justamente lanzar este mensaje. La familia es importante, hay que voltear a ver y hay que poner foco a las cosas verdaderamente importantes en la vida, lo que te deja, lo que te nutre, y así en esta tónica irnos permeándolo a todos los que te admiramos y te escuchamos. Exactamente, y enfocarnos, como tú bien dices, en lo importante, y lo importante es que nos tenemos entre nosotros, que tenemos, aunque se nos hayan ido algunos miembros de la familia, disfrutar lo que tenemos, lo mucho o poco que tengamos. Después, obviamente, este golpe tan duro que ha sido la pandemia en cuanto a pérdida de personas, pero también en la economía, ahorita más que nunca hay que aprender a celebrar con lo que tenemos, y de verdad celebrarlo no añorando lo que no tenemos, y de verdad celebrando esas cosas que tenemos y encontrar la felicidad en eso. Por eso es que quise hacer esta cumbia, y aparte, pues es la primera vez que tengo a mi familia real, está mi papá postizo, que es el esposo de mi mamá, está mi mamá, está mi esposo, y están mis dos hijos, y hasta mi perro salió en el video. Ay, qué maravilla, Wendoli, de verdad, además ya tuve oportunidad de verlo, que veo que tiene de verdad muchísimas reproducciones y también lo celebro, y me parece sumamente divertido, me parece muy colorido, me parece que cuenta toda una historia, pero sobre todo que nos invita a eso, a ser ligeros, Wendoli, a realmente apreciar lo que vale la pena y no agobiarnos por lo que no vale la pena. Así es como lo tomo yo, como lo recibo yo, y me parece que esa fue justamente como tu intención. Sí, y ha sido mi intención desde hace muchos años como artista, no solamente hacer música por hacerla, o no solamente ser famosa por hacerlo, sino tener una responsabilidad. Creo que los artistas, los cantantes, la gente que estamos en el medio, los influencers, ahora tenemos una responsabilidad grande. Claro. De darle algo bonito a la gente, de apoyar, a contrarrestar todo lo que la sociedad está viviendo, que estamos viviendo momentos muy duros en muchas cosas, y sí nos toca a nosotros, a los creadores, proponer cosas que a la gente le ayuden a distraerse, que le ayuden a recordar las cosas bonitas, enfocándose en lo positivo como lo hago, pues en mis redes sociales a través de Gordi Buenas Fit Club, que acabamos de celebrar porque pasamos ya 50 millones de views en nuestras redes sociales. Y estoy sumamente agradecida por esa oportunidad que me da la gente de seguir inspirando a las mujeres gorditas, a las mujeres plus size, a seguir alcanzando sueños, a trabajar, a sentirse dignas, a sentirse que podemos lograr cosas y podemos lograr sueños, así como lo he hecho yo durante toda mi vida. No he alcanzado muchas de las cosas que he soñado, y espero seguir alcanzando otras cosas, otras cosas más que traigo ahí debajo de... A ver, Gordoli, yo te quiero preguntar acerca de ese tema. ¿En algún momento de tu vida te sentiste bajoneada, sentiste bullying por parte de la gente, y es cuando después dices, voy a empoderar a la mujer, porque voy a tomar este estandarte de igualdad, de justamente este empoderamiento, que la mujer no somos una talla, no somos un vestido, no somos el cómo nos veamos, sino somos mucho más cosas que generamos desde un lugar me parece más profundo, que es el corazón. Sí, definitivamente, ¿no? Toda mi carrera, pues, ¿qué te puedo contar las cosas que me han pasado, que me han hecho? No, 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 desde que me han... Yo trabajé mucho tiempo haciendo un programa para mujeres, precisamente acá en Estados Unidos. Una vez pasó el director en vivo diciendo... No en vivo, en un corte comercial, pero en frente de toda la producción, diciendo que, ¿quién le puso este vestido a esta gorda? ¡Ay, Dios mío! Así una cosa, pero... No, y me han tocado... Tremenda. Vivir cosas súper fuertes, y obviamente cerrones de puerta, porque no tengo la imagen, porque no soy, ya sabes, como lo que estamos acostumbradas a ver en televisión. Y me di cuenta que habemos muy pocas representantes de la mujer real, de la mujer que somos la mayoría en México, porque si te fijas en los porcentajes, la mayoría de las mujeres en México tenemos sobrepeso. Entonces, hace falta representantes que te digan que se puede llevar una vida, y yo no estoy promocionando obesidad, porque mucha gente me dice, es que esta mujer promociona obesidad. Si se meten a mis redes sociales, se darán cuenta el tipo de vida que llevo, que siempre estoy hablando de cómo me cuido, del ejercicio que hago, que no estoy enferma de nada, sin embargo, es porque hago ejercicio. Cualquier mujer que haga ejercicio y se cuide la alimentación va a estar sana. No importa la talla. Claro, claro. Claro, y además lo que se ve no se juzga, mi querida Guendolí, te lo vuelvo a decir, tus ojos lo reflejan, tu carita lo refleja. Estás feliz, estás contenta, estás realizada, también entrelazando esta faceta de ser mamá de dos, y además, pues por ahí complementarlo con una carrera que además es difícil, que además se necesita mucha constancia, se necesita mucho tiempo, y se necesita mucho enfoque. Entonces, de verdad, yo te felicito por justamente entregarnos ese mensaje. Ese mensaje, ¿qué es lo que reflejas? No, yo con mucho gusto voy a seguir creando cosas. Este es el inicio de un proyecto muy bonito que traemos en Cumbia, precisamente, siempre he estado en la banda, tengo ya más de 10 años en la banda, pero ahora quisimos empezar a probar terreno con la Cumbia, precisamente para pasar esa felicidad que traigo por dentro y ese agradecimiento porque Diosito me dejó a mi bebé, y la verdad es que estamos muy felices, viene el próximo año este nuevo disco que ya estamos trabajando ahorita bajo la mano y la distribución de Sony Latin Music para que lo esperen, para que estén muy, muy al pendiente. Ay, danos un adelantito, Wendolí, así chiquititito, así, un tantito, cántanos así, odinos. Hay un tema que me gusta mucho que se llama Mucha Mujer. Mucha Mujer. Que ya les estaré contando un poquito más, pero ese es el pequeño adelantito que les puedo dar. Se trata alrededor de la mujer. Mucha Mujer, Wendolí. Ay, hay, hay bastante, hay de dónde agarrar. Ay. La verdad es que ese es el adelantito que les puedo dar. Este viernes, por favor, apóyenos, todas las plataformas estarán ya disponibles, ya es Navidad, que es este sencillo, lleno de mucho amor, de mucha esperanza, y pues que les guste muchísimo. Verás que sí, mi querida Wendolí, vamos a cantar ahí el día de Navidad con tu videíto y con tu música y vamos a estar sobre todo recordando que estar en familia y tener mucho que festejar es estar unidos, es estar juntos y es sentirnos felices y realizados. Muchísimas gracias, mi querida Wendolí, por tomarnos esta entrevista y te deseo muchísima suerte y sobre todo esperamos con mucha ansia ya tu nuevo material. No, les agradezco mucho, gracias por el espacio, les mando muchos besos, que este próximo año esté lleno de bendiciones y les deseo todo lo mejor para ustedes y enfocarnos en el amor familia, que mientras haya amor, hay familia. Eso sí, me encanta como lo planteas. Besos, mi querida Wendolí. Bye, bye. Besos. Bye, bye.